Los nadadores Jorge Higa, Liliana Ibáñez, Mónica González, Hermosillo y Lon Gutiérrez conquistaron para México la medalla de oro en la prueba del relevo libre mixto 4 por 100 metros, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, una prueba táctica desarrollaron los tricolores que pasaron los primeros. 50 metros en tercer lugar, luego al primero en los 100 y a partir de ese momento descendieron al segundo hasta los 300 y de ahí en adelante se fueron al liderato para tocar primero y ganar la presea de oro, con minutos.